Muy milita, me armaron la playita, sí, estábamos como jugando, a entretenerla. ¿A qué playa te trajeron, bevita? A Punta Cana. Y lo que pasa es que estábamos tratando de entretener a la beba. Inventamos como si estuviéramos de veraneo. Sí, un verano corto fue el... Claro, pero me hubieras dicho. Me traía yo también mi malla, ¿sabés? ¡Agárrala, Julián! ¡Agárrala! No quería interrumpirla, estaba en medio de la situación, jugando. Claro, entiendo, sí, sí. Querían entretener a la nena. No, pero no, bueno, claro, yo te lo digo porque, claro, entrá. No ves así, podés pensar cualquier cosa, claro. No, no, no pienso nada. Claro. Te doy cuenta de que querían que lo pase bien la nena. Claro. Eso es, queremos ayudarlo a Luis, que pobre está más perdido que perro en cancha y gocha. Bueno, se va a ir adaptando, Luis, y eso. Sí. Es bueno. Sí. ¿Vos me buscás a mí? No. Bueno, no. ¿Tenés un minuto? Sí. Quiero hablar una cosita con vos. Ah, ¿me tenés un poquito a la nena? Sí. No, yo la cuido, mami, por favor. Cuidado, voy a agarrar la cabecita, Ludmilita. Mi amor, la cabecita, Johnny. Bueno, yo voy a preparar un... Un cafecito. Sí, fue a Punta Cana, Nele. ¿Tienes algún problema? ¿Eh? No. Julián. ¿Eh? ¿No tenés que ir a atender el kiosco, vos? Sí. Sí. Perdón. Perdón. ¿Qué pasa ahora, Malena? Vos no me entendés, Beto. No me entendés. ¿Pero qué es lo que no te entiendo? Por Dios. Es que, no sé. Yo no es que no quiera viajar, pero, no sé, viajar así, de un momento para el otro. Pero, perdón, perdón. ¿Cómo un momento para el otro? Hace diez años que estamos operando este viaje. ¡Diez años, canario! Bueno, pero, no sé, cuando llega, viste, no me siento preparada. ¿Qué querés? La verdad, ¿qué querés que te diga? No te entiendo, oíste. ¿Ves que no me entendés? ¿Ves que no me entendés, vos? Pero, ¿es que realmente? ¿Qué, viste? Hace rato que venimos soñando con este viaje y ahora vos me venís con este piripipí. Pará, Beto. No te pongas así. ¿Y cómo querés que me pongas? Explícamelo, decídmelo. La verdad que... No quiero que te enojes. ¿Qué, Beto? Yo tengo muchas cosas para resolver, viste, no sé, mi familia... No, 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 un momentito, un momentito. Vamos a aclararlo tantito. Vamos a aclararlo tantito. Tu familia, Luciano y yo. Yo y Luciano, tu familia. ¿Estamos claros en esto? ¿Eh? En Italia, Tenecita. Ahora, ¿vos qué le vas a decir, Malena? Decime, ¿qué le vas a decir? ¿Que no vas ahí? ¿Le vas a decir eso? No, no, es que no quiero viajar, Beto. ¿Y si viajo más tarde, después? Hacés lo que quieras, canario. Querés viajar más tarde, viajás más tarde. No me querés acompañar y no me acompañé. ¿Qué querés decir? ¿Déjame solo? Beto. ¿Déjame solo? Malena, ¿qué haces? En total, yo me la banco. Beto. No te enojes, Beto. No te enojes. ¿Vos sos consciente, Luciano, en lo que me estás diciendo? ¿Cómo me voy a ir Italia con vos? ¿Por qué no, Jessy? ¿Por qué no? Yo no me quiero separar por nada del mundo de vos. No quiero, mi amor. No quiero. Estás completamente loco, Luciano. Vos imaginate solo el hecho de ir y decirle a mi papá que me quiero ir con vos. No sé, para mí... Sería como un sueño hermoso, pero... Yo tengo mi vida, tengo mis cosas acá. Tengo que terminar de dar las materias para estudiar lo que me gusta y no... Bueno, justamente, para lo que a vos te gusta, Italia es el lugar ideal. Allá tenés toda la historia del arte, los museos, está todo, mi amor, ¿entendés? No, si tenés razón. Mirá, papá, me voy a Italia con Luciano, pero no te enojes porque Italia es la cuna del arte occidental. ¿Tale, Luciano? ¿Te parece un buen argumento? Bueno, no, no es un buen argumento, pero... De alguna forma lo tenemos que arreglar, Jessy. Mi amor, para mí... No sé, sería como lo mejor, lo mejor que me podría pasar que nos vayamos juntos, pero... Quiero que entiendas que yo sé que no lo voy a poder convencer, ¿entendés eso? Bueno, no, ya lo tenés, mi amor, pero por favor, intentémoslo, por favor. Es una locura, Luciano. Una locura es lo que a mí me pasa con vos, Jessy, eso es una locura. ¿Qué pasó con Diego, abuelo? ¿Qué pasó? Que acaba de irse, Jimena. No vive más acá. ¿Pero cómo permitís una cosa así? No pude impedirlo. Pero por él no tiene la culpa de nada. Si hay culpables, somos los dos. No sé, nadie lo quiere entender eso, yo me siento muy mal. ¿No te das cuenta que somos muy injustos con él? Yo creo lo mismo. ¿Y entonces? ¿Qué hizo? ¿Fue con esa chica ahora? ¿Con qué chica? Vamos, abuelo, lo vino a buscar. A mí no me habló de ninguna chica, pero bueno, Jimena, después de todo, está en su derecho, ¿no? Claro, todas tienen derecho, menos yo. Primero Luli, ahora esta. Por favor, Jimena, no compare. ¿Por qué no? A ver, decímelo. Dejá, voy yo, a ver si es él. ¿Qué haces acá? Busco a Diego, necesito hablar con él, ¿está? ¿Para qué lo buscas? Para bajarle los dientes de una trompada. ¿Estás esperando al cigarrero? No, ya vino. Hace un favor, Manuel, quedate pisteando acá a ver si Mónica sale de la casa de Chile. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Algo? No, no, no pasa nada. Pero me gustaría saber exactamente qué es lo que pasa. Pero, ¿vos lo decís por algo en especial? No, no, por nada, no, pero quiero prepararme por si algo se me viene encima. Que Dios me ayude, Diego. Que Dios me ayude. Me gusta eso, Julián, ¿eh? Va queriendo, va queriendo. Cuesta, pero va queriendo. Que Dios me ayude. Contame. Es sobre el pase de Jonathan a mi grado. ¿En serio? Hay muchas posibilidades, sí. Ay, qué bueno sería. No sabés lo mortificada que me tiene este tema. Te imagino, pero tranquilízate, ¿eh? ¿Qué? Porque teniendo en cuenta lo que le está costando la adaptación y encima tiene un par de amiguitos que justo van a mi grado, me parece que es lo mejor, ¿no? Ay, la verdad me sacás un peso de encima porque yo no sabía qué hacer sin mandarlo a otro colegio, sin buscar otro colegio. Claro, pero a esta altura del año no conseguís vacantes. ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Tengo que hacer algo? No, con nadie. Yo hablé con la directora. Ah, estoy esperando su visto bueno, así que supongo que en un par de días ya es un hecho esto. Esto es muy importante para mí, Mónica. No sabés cómo te lo agradezco. Uy, qué suerte es esa. Las nenas se dignó, venía para saber cómo está su hija. ¿Las nenas dónde está? Se fue de joda. Salió mamá. ¿Dónde está? Te dije que tenía que salir y a vos no te importa un pomo. Se la dejé a chingue. ¿Yo te la dejo para que vos la cuides? ¿Y vos te la sacás de encima como un paquete? Yo no me la saco de encima. Vamos, Luis. ¿Esa es la manera que tenés de asumir tus responsabilidades? ¿Dejándola en cualquier lado? ¡Sos el padre, loco! ¡Te tenés que hacer cargo! No me grites, no me grites. A mí por la buena me saca cualquier cosa, así no. Vos sos medio salvaje. Vos sos salvaje que te va cuando se te canta. ¿Sabés a dónde me fui? ¿Sabés a dónde? Me fui a buscar un lugar para vivir. ¿Viste? Para no molestarte más. ¡Qué suerte! ¿Lo encontraste? ¿Por qué me tratás así? ¿Vos no te das cuenta que soy la madre de tu hija, loco? ¿No me podés tener un poco de consideración? ¿Vos me tuviste consideración a mí? ¿Vos me preguntaste si yo quería tener una hija? No, me jugaste sucio. Entonces ahora te la tenés que aguantar. ¡Qué bárbaro! Es el mismo cuarto que me tocó cuando vine a Buenos Aires. A mí no me parece tan mal, ¿eh? No, no está nada mal. Lo que sí, ahora voy a extrañar los mates que tomaba la mañana con Ángel. No, no es para tanto. Lo tenés cerca. Están a unas cuadras. ¿Podés ir? Sí. Poli, te agradezco muchísimo. Por todo. La verdad que me hiciste muy bien el aguante con todo esto. Es como que es muy importante para uno no sentirse tan solo, ¿no? En estos momentos. Sí, supongo que todos necesitamos tener a alguien que nos banque en algún momento. No convengamos que no sos cualquier alguien tampoco. ¿Qué es lo que te ocurre con estas cosas? No, no, no. Son cuatro cosas locas, ¿no? Todo bien. Yo ya ahora lo saco y lo ordeno en dos minutos. Bueno. Bueno, me voy entonces. ¿Te querés ir? No, no es que me quiera ir. Es que tengo un par de cosas que hacer en mi casa y... No sé. En tal caso nos podemos ver más tarde si querés. Bueno. ¿Vas a estar en la plaza? Supongo. Bueno. Bueno. Gracias, ¿eh? No tenés ningún derecho a entrar a lo de mi abuelo y poner lo peor de lo que está. Tu abuelo es el principal cómplice de todo esto, Jimena. ¿Cómplice de qué? ¿Te volviste loco, Ramiro? Sé todo, sé todo con lujo de detalles que es lo que ocurrió entre Diego y vos. ¿Quién te lo contó? No importa quién me lo contó, no importa, pero tú lo advierto, le voy a romper la cara a ese tipo. No, Ramiro, no tiene ningún sentido que te lo agarres con él. Mirá, es verdad. Es cierto, estuvimos a punto de hacer el amor, pero él no me obligó. Ya entendí, entendí. No, no, Ramiro, no entendiste. Yo no me puedo seguir engañando, ni te puedo seguir mintiendo a vos. A mí, Diego, me importa. ¿Te importa quiere decir que tenés calentura, que estás caliente con él? No, Ramiro, es mucho más que eso. No, no, mi amor, no. Es calentura, eso se llama calentura. No, Ramiro, no. Y cuando se te enfríe te vas a querer matar. No, Ramiro, yo lo amo. ¿Entendés? Estoy enamorada de él. ¿Lo entendés? Chao, chao. Mónica, Mónica. Mónica. Pará, aquí te vas sin saludarme. ¿Precisas algo? No, nada. Entonces, si no precisas nada, me voy. Pero, a ver, está todo bien, está todo bien. ¿Qué querés saber? Yo, eh... Vos sí, querés saber lo que hablé con Chini. ¿Por qué no me lo preguntás de frente? ¿De qué tenés miedo, Julián? Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que... No, no tengo miedo de nada. ¿Entonces qué te preocupa tanto? No, me llama la atención que hayan charlado tanto. Hablamos, sí. ¿Y qué no se puede saber? ¿De qué hablaron? De puntos en común. Por H por B, el punto en común siempre vengo a ser yo, ¿no? Ah, no, ¿sí? ¿Vos sabrás? No te hagas la misteriosa. ¿Me vas a decir o no lo que hablaron? ¿Vos querés saber lo que hablamos con Chini? Anda y preguntáselo a ella. Pero no tiene nada que ver. ¿Cómo vos...? ¿Cómo, cómo? Vos tenés miedo que piense mal de vos, ¿no? Anda y preguntáselo a Chini. Ella va a saber mejor que yo explicarte lo que está pasando. ¿Vio, mamá? Ahora que agarpamos, nadie la molesta. Y sí, este es su lugar, mamá. Este es su lugar para siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios y al Luciano que nos ayudó con la guita. Uy, si usted lo hubiera, mamá. Está hermoso, está que... Oh, es un churro. Igual a mí. Con ese pelo, ¿eh? Somos dos gotas de agua. Yo le conté eso, ¿no? Estamos cada vez más parecidos. Mamá, yo le dije que estoy trabajando en una remisería. Te copio, te copio, te copio, juezeli. Te copio, juezeli. Te copio, juezeli. Te salgo en cinco minutos, base. juezeli. Disculpe, mamá, pero... Usted sabe que el trabajo es el trabajo. Mire, yo le quería... Me quería decir algo que sé que no le va a gustar porque a usted no le gusta que nos separemos, pero... Bueno... Por un tiempito no... ¿Cómo decirlo? No nos vamos a ver. Un tiempito nomás porque se hizo lo de Italia y nos vamos con el Luciano. Está triste, mamá. Está contenta. No sepaba. No sepaba.